Hoy en esta mañana Breve quiero tomar unos cuantos minutos y les quiero decir algo dice gente tiene miedo creerle a Dios Con 10% de su dinero Como le pueden creer a Dios por más Si no le pueden creer a Dios con 10% que le pertenece a Dios Como le van a creer a Dios por aumento de lo demás El diezmo ha sido una batalla en las iglesias por muchos años Y no solamente dentro de la iglesia sino que también el mundo siempre ha venido en contra de honrar a Dios Y la gente quiere honrar a Dios con su tiempo o con sus buenas obras Y piensan con eso van a lograr la victoria van a lograr la entrada al cielo Me siento que estoy bien lejos Y quieren tratar de honrar a Dios con sus Yo he escuchado personas que dicen pastor Yo voy a dar mi tiempo porque no quiero pagar con mi dinero Solo le voy a dar a Dios mi tiempo como diezmo Y eso está equivocado Dice la palabra de Dios que todo lo que entra en tus manos el 10% apartarás Amen No le puedes cambiar la palabra de Dios Amen si no tienes dinero ok siembra tu tiempo Todo lo que tengas en tu mano Lo que esté en tu mano No tienes trabajo pues tienes tiempo Siembra el tiempo Muchas personas han venido a esa iglesia que no tienen trabajo y tienen meses y meses y meses Que no encuentran trabajo Y nomás llegan aquí a la iglesia y dicen quiero ser voluntario por un ratito Una semana duran y reciben trabajo ¿Por qué? Porque empiezan a sembrar lo que ha entrado a sus manos Les entró tiempo siembran el tiempo Les entró finanzas siembran de la premisa de sus finanzas Amen Gloria al Señor Se han enfocado en la prosperidad de otros Que tienen y dicen Que no funciona ¿Cuántos Han tenido personas que se les han pegado bien cerquitas? Y no para aprender de la palabra de Dios Sino para ver que les puedes comprar o que puedes hacer con ellos Y sabes que Tú Yo No somos el Dios de nadie Amen No somos el Dios de nadie Amen si estamos aquí para bendecir Pero no somos nosotros El Como se dice La fuente ya La No somos el sostén de la gente Y muchas veces yo he tenido que decirle a personas que se han Quizás han querido acercarse a mí Pero no para aprender la palabra de Dios Sino para Como decirle Se parece al Buda Si le he dado la pancita un poquito A lo mejor me da un milagro Amen Y no es para eso Amen Tenemos que aprender la palabra de Dios Aplicar la palabra de Dios en nuestra vida Aplicar la palabra de Dios En toda nuestra área Cuando estás enfermo Que aplicas La palabra de Dios Amen Como es la palabra de Dios La escritura favorita de todos los enfermos es Isaías 53 5 Por sus llagas ya hemos sido nosotros sanados Ya hemos sido curados Y te pegas con esa palabra Salmo 118 No moriré sino viviré Y declararé las bendiciones de Jehová Éxodo 23 25 Si obedeciéramos al Señor Jesucristo Él bendecirá nuestra agua y nuestra comida Y las enfermedades nunca nos alcanzarán Nos conectamos con la palabra de Dios Y que es de las escrituras De las finanzas No solamente aplicarlas Pero tienes que hacerlas Amen Cuántos No levanten su mano Pero cuántos toman medicamento Y cuántos cuando van a tomar medicamento También están orando Señor Yo creo por fe Que al tomarme este medicamento Junto con la palabra de Dios Voy a quedar sano Estoy sano Pero muchos dicen La medicina y Dios No pueden ir juntos Pues quien le dio la sabiduría A los hombres Para poder hacer Los medicamentos Para tener la sabiduría De médicos El Señor Amen Una de las cosas Que te detiene De recibir Es El pecado El pecado Te detiene De recibir Porque cuando llega El pecado No puedes sobrepasar Lo que el pensamiento Te quiere decir A lo que la palabra Nos dice El pecado Te detiene Te mantiene atado A la pobreza A la escasez Y quizás se pregunta Pastor ¿Por qué predicas Tanto De la prosperidad En el internet Si vas al internet Y miras en YouTube Miras diferentes Pastores predicando Siéntete bien Y nadie lo critica Hay pastores allá Predicando Ay Nomás con que te portes bien Ahí te está Que vaya todo bien Ve a la iglesia Una vez al año En En Easter Vas a la iglesia En Christmas Vas a celebrar El día de mamá Cumples con eso Nomás con que te portes bien Todo va a estar bien Y nadie critica A esos pastores Pero cuando le hablas A la gente A las personas Y le dices ¿Sabes qué? No por tus obras Vas a ver la gloria De Dios No por tus obras Dios te va a bendecir Va a ser porque Tú te has rendido A Jesucristo Has sido crucificado Como dice Galatas 2.20 Que hemos sido Crucificados con Cristo Cuando tú has sido Crucificado Que dejas de vivir Como el hombre Que dejas de vivir En la carne Y cuando hablo De la carne Dijo que dejes De existir De todo diciendo Cuando tu espíritu Puede dominar La carne Y que tu carne Se sujete A la autoridad Del espíritu Entonces Verás La gloria Entonces Verás Las bendiciones Pero mientras tanto Que la carne Esté arriba Siempre va a Querer decir Es imposible Lograr la bendición De Dios Porque el pecado Está dominando Tu vida El pecado Ha Ha tomado Posesión Y tu espíritu No se puede levantar Porque no tiene Fuerza espiritual No tiene La palabra De Dios Y no se puede Levantar Y nunca se va A levantar Y siempre va a andar La gente Con la mentalidad No puedo Nunca se puede Nunca se puede Aquellos que hablan De la prosperidad Son mentiras Aquellos que hablan De la prosperidad Son mentiras ¿Qué hay de diferencia Entre mí Y entre Carlos Carly Van a ver Lo obvio El color Por fuera Pero él y yo Somos dos hombres ¿Qué hay de diferencia Que en él Y que yo Que él sea más Prosperado que yo ¿En cuál parte De la Biblia Dice que Carlos Va a ser más Prosperado que yo O que yo Va a ser más Prosperado que El hermano Moisés O viceversa No Todas las bendiciones Toda la sanidad Todas las escrituras Son aplicadas Para la creación De Dios Pero se aplican Y se pueden utilizar Cuando dejamos De ser creación Y somos ahora Hijos de Dios Y cuando venimos De ser hijos De Dios Ahora tenemos El acceso A entrar A que Todo lo que Atemos en el cielo Será atado En el cielo Será atado En la tierra Y viceversa Tenemos la autoridad Ahora Que podemos decirle Esta montaña Quítate y echa la mar Y así como has creído Así se hará Pero tiene que el espíritu Dominar la carne Y mientras que Tu cheque Te domine Mientras que Estés esperanzado Contando los minutos A que se lleguen No sé a qué hora Les pagan Pero aquellos que Reciben el cheque A las 5 de la tarde Los viernes Que estén contando Ya se va a llegar Y nomás llega El cheque Echa ching Vámonos Y van Y ya La mitad Está gastado Más De ellos Está gastado Y están Y reciben un gozo Cuando miran el cheque Y luego de repente Se acuerdan Y ya lo gasté Y se fue del chachín Al chichi A llorar ¿Por qué? Porque están siendo Dominados por un cheque Están siendo dominados Por un número Que si ese número Entre más alto El número Mejor es para ti No Piensa Métete la palabra Entre más palabra Más conocimiento Entre más conocimiento Más relación Entre más relación Tienes con él Más acceso Tienes Y ya no empiezas A ser más una rutina Ahora Empiezas a ser La palabra de Dios No lees La palabra de Dios Eres la palabra de Dios Consume la palabra de Dios Para que te transforme ¿Cuántos han visto Han escuchado Una frase En inglés Que dice You are what you eat ¿Lo han escuchado? Que tú eres Lo que comes ¿Cuántos han visto Personas que tienen Un perro Y el perro Se parece al dueño? ¿Cuántos lo han visto? Cuando te casas Y no sé Cuántos se han fijado Cuando te casas Y ya tienes 15, 20 años Mi esposa y yo Cumplimos El jueves 21 años De casados Y Gloria a Dios Pero cuando tú Empiezas Cuando tú Empiezas A A A pasar tiempo Con una persona Los carácteres Y diferentes cosas Empiezas a actuar Similar ¿A cuántos lo han notado? Empiezas a conocer La otra persona Ya pasaron 5 años Y se conocen Más Y diferentes cosas Empiezan a cambiar Y luego tienes hijos Y el hijo O la hija No conoció a mamá y papá Cuando estaba más joven Pero el carácter De mamá y de papá Empieza a pasarte En los hijos Por la generación Que entró Y ahora Miras que tu hijo Por alguna razón Se está comportando Como tu esposo Cuando era más joven Y tú hablando De las buenas cosas Ok ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo Hay una relación Entonces nosotros Con la palabra de Dios La comemos Nos alimentamos De la palabra de Dios Y tenemos que tener La El El Característica Las características De la palabra de Dios Cuando te mire la gente Debe de mirar A Cristo Cuando la gente Te escuche hablar Debe escuchar Palabra de Dios Pero si lo primero Que sale de tu boca Es No Puedo No Puedo Hermanos Vamos a tener Un convivio Cuando les queremos Enseñar algo No Puedo Hermanos Queremos enseñar Tenemos instituto Bíblico No Pero yo le dije A Pastor Kevin En otros días ¿Sabes? ¿Quieres llenar la iglesia? Porque estamos creyendo En el Señor Por mil miembros ¿Sabes cómo llenamos La iglesia En lo físico? ¿Cuántos recuerdan Cuando regaban Las barras Así de queso? Le dije Pon en el rótulo Que vamos a estar Dando queso Y se llena La iglesia Dile al pueblo Dile a la gente Que les vas a regalar Algo Y se llena El lugar Te estamos dando Lo mejor Que es Jesucristo La palabra Del Señor Lo que la gente Necesita Para que su corazón Cambie Su familia Cambie Nada más Lo va a cambiar Pero no No lo han captado Porque la gente Ahorita anda Quierendo verlo Para creerlo Ahorita la gente Muchos andan Pánico Y quieren escuchar Una palabra Que los vaya a hacer Sentir bien Para que no tengan Que pensar Que si mañana mueren Onde van a estar La eternidad Anda buscando Palabra De De Como cuando le haces Un perrito Y le pegas En la cabecita Así Para que se calme La gente Anda buscando Más ser pacificados Por un momento Pero te digo La palabra de Dios Es la solución Es la solución Para el problema Del mundo Es la solución Para el corazón Del hombre Es la solución Para eso De los guerras Y rumores De guerras Y pleitos Y la gente Se anda peleando Por el gas Por esto Por lo otro Por quien Quien cerró De quien es la culpa Que el gas Humentó De quien es esto Y Que la humanidad No se ha conectado Con la palabra De Dios Y mientras que no Esté conectada Con la palabra De Dios Todas las obras Son en vano Todo lo que hacen Es en vano Esto que está pasando Ahorita Lo de la guerra Que está pasando Y la economía Y todo Hace años atrás Sucedió la misma cosa Y antes de eso Había sucedido Estas no son Cosas nuevas Por la maldad Del hombre Porque no se ha conectado A Dios No conocen De Dios Dice la palabra De Dios En Malaquías 3 6 Porque yo Jehová No cambio Por esto Hijos de Jacob No han sido No han sido O no habéis Sido consumidos Desde los días De vuestros padres O apartados De mis leyes Y no las guardas Volveos a mí Y yo me volvería A vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos Pero vosotros Deseis En que hemos De volvernos Robará el hombre A Dios Pues vosotros Me habéis robado Y aún preguntas En que te hemos robado En vuestros diezmos Y ofrendas Malditos Sois con maldición Porque vosotros La nación Toda me habéis robado Traer todos los diezmos Al alfolí Y hay alimento En mi casa Probarme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos A ver si no Os abro las ventanas De los cielos Y derramaré Bendiciones Derramos sobre vosotros Bendición Hasta que Sobreabunde Reprenderé También por vosotros Al devorador Y no Os destruirá El fruto De la tierra Ni vuestra vida En el campo Será estéril Dice Jehová De los ejércitos Todas las naciones Os dirán Bienaventurados Porque serás Tierra deseable Dice Jehová De los ejércitos ¿Quién dice Que le ha robado A Dios? Todas las naciones Pero dice Si nosotros Nos volvemos A Él Él se volverá A nosotros El dar Y el recibir No es algo Complicado En un momento Va a pasar Carlos A traernos Algo que vamos A estar regalando Pero el sembrar Y el cosechar No es difícil Tú siembras Tú cosechas Tú siembras Tú cosechas Tú siembras Tú cosechas No siembras No cosechas No siembras No cosechas ¿Vas a un restaurante? Puedes ordenar Todo lo que quieras Pero si no pagas No comes ¿Ya van? Puedes ver el menú Está todo disponible Hasta puedes mirar La gente que va Con los platillos Con las fajitas asadas Así Las tortillas de harina El pico de gallo Y van así Los frijoles charros Bien preparados Allí Y ahorita Con el frillito Se mira el humito Que le sale al platillo Pero no money No taco ¿Eh? En serio Si no siembras No vas a cosechar Una pareja Un hombre y una mujer Casados Quieren tener familia Pero si no hay relación No hay baby Siembras Cosechas Fácil Y es tan difícil Para el mundo No confían Con el 10% Que Dios dice Vuélvete a mí Todos los demás Del 90% Nunca les ha rendido No importa Que hagas No importa Que te brinques Y saltes Ay Yo he conocido Y con esto Vamos a recoger Yo he conocido Personas que me dicen Ay pastor No puedo pagar 10% Porque es mucho Pero lo que yo hago Es Yo voy y compro Bolsas de mandado Así Algunas cosas que tengo ahí Y se las doy a los pobres Y ayudo a que Le doy un saco acá Y le digo Sabes Está bien Lo que estás haciendo Pero eso es no pagar Tu 10% La palabra de Dios dice Traer al foro Y haya alimento En tu casa Hay personas que dicen Y con la ofrenda Lo puedes decir Como quiera Pero hay personas Que con su 10% Dicen Yo quiero pagar Mi 10% Voy a dar mi 10% Pero yo quiero Que usen el 10% Para tal cosa Pues cuando hablamos De 10% Tenemos que aprender O conocer Reconocer Que es el 10% Y que es las ofrendas El 10% Es lo primero Que sale de tu mano Lo que entró El 10% Lo apartarás Para el Señor Ahora la ofrenda No te dice Cuanto tienes que dar Puede ser El 10% El 20% El 30% El 50% O lo que tú quieras Puedes dar de ofrenda Y esta es una equivocación Que la gente dice Pastor yo no doy 10% de ofrenda Yo doy 20% O yo doy 30% De diezmo Y a muchos Y a muchos que dicen Gloria a Dios Que le das El 30% Pero yo le digo A la gente Sabes que Estás equivocado La palabra de Dios No dice Da 20% De diezmo No dice Que pagues 20% 30% Dice 10% Apartarás Ahora la ofrenda Puedes dar 20 30 40% Pero no conectes Tu ofrenda Con el diezmo A decir Voy a dar 30% De diezmo Estás equivocado Dice la palabra de Dios Mi pueblo perece Por falta de entendimiento De conocimiento Tenemos que honrarlo Como dice la palabra de Dios No es 9% No es 100% Es 10% Ahora tu ofrenda Da todo lo que quieres Si quieres dar todo Tu cheque Darlo Amén La ofrenda Es tu semilla El diezmo Es lo que Dios dice Esto es mío Lo apartarás Y reprenderé Al devorador Amén Están conmigo No se me enojen Amén Dice mi papá No se Nomás los tamales Se enojan Por la hoja Del tamal Amén Vamos a ponernos De pie En esta mañana Vamos a recibir Diezmo Y ofrendas ¿Cuántos fueron En esta semana A ir a A ver una casa Los que andaban Buscando casa O querían casa nueva ¿Cuántos ya empezaron A ver una casa? Santo nadie ¿Cuántos fueron A ver los carros nuevos? Amén Dos personas Fueron a ver Pastor no tengo dinero Y nunca vas a tener Con esa actitud Amén No te digo que vayas Y te entracales En un carro Que no puedes pagar Pero donde esta tu visión Que tipo de carro Quieres Que tipo de casa Dos recámaras Tres recámaras Cuatro recámaras Dos pisos Un piso Tres pisos De ladrillo De madera De soquete De que lo quieres Tienes que tener Una visión Que te va a dar El Señor Si no le dices Lo que quieres Dice el que te da Los deseos De tu corazón Que tipo de carro Quieres Dos puertas Cuatro puertas Una camioneta Un carrito Un smart car Que es lo que quieres Los que andan buscando Esposo o esposa Que tipo de mujer O que tipo de hombre quieres Alto, chaparro, gordo Bello, blanco Negro, japonés Dos ojos Cuatro ojos Como lo quieres Él te da los deseos De tu corazón Ay Pastor Yo haré un año Y no me llego Santo Y dice la palabra Del Señor Que Jacob Luchó con un ángel Por una bendición Y dice que no Hasta salió Digo no me voy Hasta que no reciba Hasta salió Manco Porque tuvo la verdad Y no se fue Hasta que no recibió Y mucha gente Una semana Después de estar No llegó Es que no era La voluntad de Dios Santo ¿Qué tan grande Es el deseo Que tú tienes? ¿Quieres ver A tu familia En tu carácter La casa propia Pagada? Ve y mira Las casas Y le dice Señor Yo quiero Una casa Así como esta Y le dice Carro Ve y mira El carro Y le dice Señor Ya no quiero Andar con este carro Que es de chanza Chanza que prenda Chanza que no Yo quiero un carro Que siempre Que le Que la estareya Funcione Que me lleve Que me traiga Amén Para hacer una bendición Soy un hijo del Rey Soy hijo del Rey Amén Gloria al Señor Tiene su diezmo Su ofrenda Vamos ahora Padre Te damos a ti La honra Y la gloria Señor Jesucristo En esta hermosa mañana Padre Santo Gracias Señor Porque en ti Tú eres nuestro respirar Tú eres nuestro todo Señor Jesucristo Y en este momento Padre Santo Al pueblo Traer su diezmo Apagar su diezmo Tú dices Traer el Diezmo Padre Y te damos Gracias Señor Que reprendes el devorador Señor Y te amamos Gracias Señor Que al sembrar La semilla Padre Santo Tú la bendigas Y la prosperes Al treinta Al sesenta Y hasta el cien por uno Padre Santo pero yo en lo personal te digo Señor te pido que les multipliques al 100% Señor porque cuando oramos a ti no pedimos por sanidad de 30% ni de 60% te creemos que tú eres un Dios de 100% que nos das más en abundancia Señor te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, amén amén, amén